Solo están vendiendo diésel, por ejemplo YPF el fin de semana, el domingo sobre todo cerca del mediodía se quedó sin Nafta Super y Premium y están afirmando que durante esta jornada se va a normalizar la situación. Como ya es una constante, las estaciones de servicio en el Gran Mendoza no tenían el suficiente combustible para afrontar la fuerte demanda durante este fin de semana largo. Hasta el mediodía de este lunes solo se comercializaba diésel. Tenemos únicamente en este momento Euro 10 en nosotros y estamos esperando que llegue el camión de cisterna de YPF que supuestamente hoy día nos traen. ¿Qué pasa con la Nafta, con la Premium? No, el problema es que ha habido muchos turistas y se ha agotado rápidamente. La mayoría de los conductores resignados debieron peregrinar para conseguir Nafta Super o Premium. Algunos fueron precavidos y llenaron el tanque la semana pasada para evitar los inconvenientes y las extensas recorridas. Como esto pasa habitualmente, yo cargué el sábado justamente, pero ahora por ejemplo cuando venía el trayecto para acá, la estación de servicio que está a dos cuadras acá, no hay nada, gente, es como si no está cargando nadie. Lamentablemente ya estamos acostumbrados, yo por eso como ya me ha pasado varias veces, yo esta vez se me va a prevenir que curar, entonces por eso ya cargué el sábado, me di toda la vuelta que me tuve que hacer, pero en definitiva no tendría que ser así. Hoy me olvidé que era feriado, así que no sé. Hay que tomar ese recaudo porque parece una constante ya que el fin de semana largo es muy difícil de encontrar. El fin de semana largo sí, es un problema, es un problema. Y vengo de otro, vengo recorriendo varias YPF y no he conseguido, no consigo, no. Así que seguiré buscando, voy a probar en la laca de acá de la calle San Martín y a mi gorena, a ver si tengo suerte. Bueno, y da mucha bronca porque esto ya se sabe, fin de semana largo, por ahí uno tiene proyectos, salir con la familia y se hace muy difícil. La Prol está ahí, quiere salir a pasear y bueno, y sin combustible nos tenemos que quedar en casa. Ya cerca del mediodía los camiones de YPF comenzaron a abastecer las estaciones de servicio de Gran Mendoza. Fueron unos 60 camiones los que salieron de la destilería y suministraron en promedio 9.000 litros de diésel y 8.000 de nafta. La jornada la vamos a terminar tranquilo porque la mayoría de los camiones tenemos dos viajes. Tenemos dos viajes y bueno, estamos abasteciendo a medida que vamos saliendo de la planta. Pero yo calculo que ya a primera hora de la tarde ya estaría todo normalizado. Lo que pasa es que el fin de semana largo siempre se espera este full de venta de combustible y bueno, por eso salimos hoy día a abastecer. Que en realidad antes salíamos con un solo viaje. Y hoy día están reforzándolo con dos viajes la mayoría de los camiones. Y hay tensión en Egipto a raíz de un decreto del...